Si eso está ocurriendo es grave en el país, porque entonces implicaría que haya un doble discurso. Por un lado se dice que se está cometiendo la corrupción, aquí está la Masi, que es una entidad que ha venido a apoyar a Honduras en el combate a la misma, y por otro lado si se reducen las penas se está diciendo entonces que se va a tratar con un guante de seda a los funcionarios que en el ejercicio de su cargo abusen de su autoridad, cometan malversión de cargos de los públicos, en otras palabras que cometan actos de corrupción que van en contra de la ciudadanía. Desde mi punto de vista eso no es prudente, eso no es apropiado, es un mal mensaje y digamos la corrupción debe combatirse frontalmente con todas las potestades punitivas que tiene el Estado y no debe darse ningún espacio a que se cometan actos de corrupción mediante la imposición de penas que son bastante leves y que podrían estimular que una persona cometa una acción delictiva sabiendo que rápidamente va a andar libre después de cometer ese tipo de fechorías. ¿Y esto si viene y queda establecido en el nuevo código penal, las personas que han sido acusadas en el pasado por enriquecimiento ilícito, lavado, malversación, podrían someterse a la ley y aplicar ese derecho que dicen que la ley es retroactiva siempre y cuando favorezca al reo? Bueno, fíjense que son situaciones que son problemáticas porque efectivamente la ley establece o la constitución establece que la ley en materia penal sí es retroactiva cuando favorezca al reo. Entonces habría que ver que probablemente todas estas personas que han sido ya condenadas por acciones de esta naturaleza perfectamente podrían acudir a los estrados judiciales a solicitar pues que en atención al principio de retroactividad se les aplicara, lo cual me parece que es bastante grave porque entonces digo se está tratando a los delincuentes de cuello blanco con guantes de seda y mientras a otras personas se les trata de manera diferente. Es un mal mensaje. Es un mal mensaje para la ciudadanía porque por un lado digo se dice que está cometiendo la corrupción y por otro lado se están digamos haciendo más leves las penas contra el litro de corrupción. Eso está malo, es inapropiado y implica pues una situación pues que no debe ocurrir en el país porque la corrupción es un flagelo que afecta a toda la ciudadanía y entonces no debe permitirse que proliferen esta corrupción mediante la imposición de penas demasiado leves. ¿Se blindan los corruptos? Pues es una situación que debe corregirse, yo pensaría que debe corregirse si es el caso que ya se hizo porque digo la corrupción debe combatirse frontalmente con fortaleza, con fuerza y con pendidas drásticas para que quede disuada a las personas que son sujetas de este tipo de acciones delictivas.